Amigos de Gallinero, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a continuar analizando todo lo que sucede en el Preolímpico de Venezuela 2024 con vistas a la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 que se van a disputar a mediados de este año y tenemos para analizar en el día de hoy lo que fue la cuarta jornada del grupo B, grupo que integra la selección argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú y que definió en el día de ayer a los clasificados ya para el cuadrangular final a los dos equipos que se suman a Brasil que ya estaba clasificado por el grupo A y que esperan por el otro representante de ese grupo que va a ser Ecuador o Venezuela de acuerdo a lo que sucede en la quinta jornada pero este grupo B en esta cuarta jornada ya definió cuáles van a ser los dos equipos que van a formar parte del cuadrangular final. ¿Por qué se definió todo? Porque en el segundo turno tuvimos la goleada de Argentina frente a Chile, un partido en el cual la selección de Javier Mascherano sabía que tenía que ganar para llegar tranquila a la quinta jornada y el triunfo no sólo clasificaba a la Argentina sino también a Paraguay a la siguiente instancia porque bueno el partido este era trascendental debido a lo que había sucedido en primer turno en donde Uruguay le había ganado 3 a 0 a Perú, se había metido en carrera por la clasificación y le ponía un poco de picante al grupo que si no terminaba el partido de la noche con un triunfo de Argentina iba a ser una quinta jornada para el infarto pero bueno la albicereste tenía en sus manos la posibilidad de ganar y cerrar todo y así fue. Pero para analizar esto lo que fue el 5 a 0 de Argentina frente a Chile, una gran goleada del conjunto de Javier Mascherano, vamos a analizar primero lo que pasó en el primer partido de la jornada para entender cómo se llegaba al partido de la noche Uruguay sabía que tenía que ganarle a Perú sí o sí, no tenía chances de otra situación así que Uruguay encaraba el partido contra Perú sabiendo que tenía que ganar y esperar resultados mientras que la selección peruana sabía también que tenía que ganar y después esperar muchísimo más resultados porque en la última fecha tenía fecha libre. La selección de Perú no hizo otra cosa más que lo que vino demostrando en todo el torneo, una selección muy muy floja, me atrevería a decir que la más floja del preolímpico, incluso la vi peor que la selección de Bolivia que tuvo algunos pasajes de partidos interesantes, los partidos que perdió los perdió por poco si bien la selección de Bolivia hasta el momento no ganó partidos, le falta enfrentar a Colombia y sumó un solo punto y la selección de Perú sumó tres, lo cierto es que es un verdadero milagro el partido que ganó Perú frente a Chile en la primera jornada y que decidió gran parte de este grupo y bueno, la verdad que lo de Bolivia fue bastante más digno que lo de esta selección peruana que cayó sin otenante frente a la selección de Marcelo Bielsa, una selección de Marcelo Bielsa que venía de perder 4-3 frente a Paraguay en el otro partido que termina definiendo gran parte de este grupo, en la primera jornada para ellos, en la segunda jornada del grupo venía de perder después 1-0 frente a Chile y ahora le ganaba 3-0 a Perú con goles de Luciano Rodríguez, Omechenko y me estoy olvidando del tercero que lo tengo anotado acá Renzo Sánchez fue el que metió el tercer gol de Uruguay entonces, Luciano Rodríguez de penal metió el 1-0, Omechenko convierte el 2-0 y Renzo Sánchez convierte el 3-0 estos tres goles se dieron entre los últimos tres minutos del primer tiempo y los tres minutos iniciales del segundo tiempo al minuto 44 mete el penal Luciano Rodríguez para el 1-0 minuto 47, dos minutos de agregado del tiempo reglamentario del primer tiempo el 2-0 Omechenko tras una salida a un córner y Renzo Sánchez convierte el 3-0 en los tres minutos del segundo tiempo un partido que Uruguay llegaba, 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 llegaba pero no podía convertir, bueno, cuando lo destraba vienen en catarata los goles porque como digo, en los últimos tres minutos del primer tiempo y los tres minutos iniciales del segundo tiempo se convirtieron en los tres goles de este partido que quedó tiempo solamente para alguna chance más de Uruguay para incrementar el marcador la verdad que Perú no tuvo chances claras de gol lo mismo que pasó con Perú lo mismo que pasó a Perú, perdón, con Argentina con Chile con Chile la única que llegó la metió con Paraguay fue muy flojo lo de la selección peruana en este torneo como decimos, el equipo más flojo del Preolímpico y una selección uruguaya que ganaba se ponía en carrera con tres puntos y necesitaba que a la noche Argentina no le gane a Chile para que la última jornada sea una jornada totalmente apasionante porque si Argentina no ganaba en la última jornada teníamos y vamos a tener en realidad pero ya sin el mismo picante Uruguay con Argentina y Paraguay frente a Chile es decir, si Argentina no ganaba los cuatro equipos con chances de clasificarse al cuadrangular final de este torneo preolímpico se enfrentaban entre sí en la última jornada en dos duelos apasionantes a la misma hora bueno, esto quedó mucho más despejado el camino porque Argentina ganó, goleó y gustó frente a Chile ganó por cinco tanto contra cero aseguró su clasificación al cuadrangular final y la clasificación de Paraguay y simplemente la jornada número cinco se va a jugar para completar el fixture y seguramente Argentina y Paraguay aprovechen para hacer algunos cambios y darle descanso a sus titulares el partido entre Argentina y Chile tuvo un claro dominador a lo largo de todo el encuentro pero con la diferencia que en el segundo tiempo ingresaron todas las situaciones de gol que no ingresaron en el primer tiempo un primer tiempo donde Argentina llegó con bastante claridad pero no lograba convertir hasta que en prácticamente la última jugada del primer tiempo un remate desde afuera de Castro se encuentra con la atajada del arquero Reyes de Chile que hasta ahí había tenido un muy buen partido y en el rebote después de esa atajada del arquero Reyes llega Thiago Armada para convertir el 1-0 y llevar tranquilidad al equipo argentino que con este resultado se iba al entretiempo ya un poco más relajado porque si bien Argentina era dominador cualquier jugada aislada de Chile que terminara en gol podía traerle un gran dolor de cabeza a la selección de Maciorano y mucha preocupación para la quinta fecha en donde pasaría a depender la Argentina de resultados ajenos pero nada de esto ocurrió el 1-0 trajo mucha tranquilidad y en el segundo tiempo ingresaron todas las pelotas que no ingresaron en el primer tiempo convierte Thiago Armada al 2-0 de Penal después convierte Santiago Castro al 3-0 Alan Quirós ingresado convierte el 4-0 y faltaba el gol de Gondú que siempre ingresa en los segundos tiempos y siempre convierte ingresó contra Paraguay para el empate ingresó en el segundo tiempo frente a Perú para meter el 2-0 definitivo ingresa frente a Chile y es partícipe de varias jugadas y termina convirtiendo al 5-0 para mí Luciano Gondú tal vez les parezca una exageración tal vez a ustedes no les dé la misma sensación me parece que es el nuevo Martín Palermo ese futbolista que no tiene demasiada habilidad con la pelota en los pies pero que es eficaz y efectivo cuando tiene que estar de cara al arco e incluso para pasarle la pelota a compañeros su rol lo cumple a la perfección convierte seguido y es un jugador que aporta mucho en el ataque tiene un tranco parecido al de Martín Palermo no demasiado rápido pero bueno llevando la pelota medio a veces a los tumbos y como digo sin esa habilidad con la pelota en los pies que mostraba Martín Palermo pero una efectividad de cara al arco impresionante y bueno 3 partidos que ingresa del banco 3 goles uno en cada partido la verdad que nada para decir del futbolista el delantero de Argentinos Juniors con pasado Sarmiento también con inferiores en River que bueno sigue demostrando todo el potencial que tiene sigue siendo un delantero de temer cada vez que ingresa Argentina como decimos le ganó 5 a 0 a Chile le ganó muy cómodo lo jugó bien el partido en el segundo tiempo se terminó de relajar después de lo que fue el 1 a 0 en la última jugada del primer tiempo y quedó tiempo para todo podría haber terminado con más goles este partido y es un golpazo para la selección chilena que había perdido frente a Perú el primer partido le había ganado bien a Uruguay en el segundo partido y se ilusionaba con meterse en la pelea pero bueno nada de esto sucedió el conjunto de Javier Mascherano se clasifica al cuadrangular final que ya tiene 3 de los 4 representantes para esa instancia Brasil por el grupo A Argentina y Paraguay por el grupo B falta la quinta jornada de cada uno de los grupos lo único que falta definirse es en el grupo A si Ecuador o Venezuela serán quienes acompañen a Brasil mientras que por el grupo B está todo definido y como dijimos quedan dos partidos simplemente para completar el fixture el otro partido que es para completar el fixture que es el del grupo A es Colombia-Bolivia el partido importante de ese grupo es Brasil-Venezuela Venezuela tiene que ganarle a Brasil para meterse en el cuadrangular final cualquier otro resultado deja a Ecuador como el equipo que obtenga el pasaporte para el Final Four en donde en tres jornadas muy intensas van a diputar un todos contra todos para ver quiénes son los dos primeros que clasifiquen a los Juegos Olímpicos de París 2024 esto es todo el panorama de lo que fue la jornada de Triolímpico les voy a leer el equipo que no les mencioné el equipo completo con el que jugó Argentina ayer Brein el Arco Barco, Valentini García y Luján García salió con una molestia Echeverry Nardoni Almada y Echi Echi Fernández en el mediocampo Echeverry tuvo una situación medio complicada en el primer tiempo da la sensación de que fue un golpe de calor se van a hacer algunos estudios pero después de un susto inicial terminó el partido sin ningún tipo de inconveniente Castro y Solari fueron los futbolistas que estudiaron en el ataque e ingresaron desde el banco suplente Quiroz y Gondú por ejemplo que fueron los que convirtieron el cuarto y el quinto gol de Argentina también ingresaron Esforza Baltazar Rodríguez y Redondo este es el equipo que encaró el equipo argentino que encaró la goleada frente a Chile una goleada la verdad que me animaría a decir histórica y que es el mejor partido del ciclo Javier Mascherano en todo lo que tiene que ver con las selecciones juveniles sabemos que dirigió a la sub-20 en el sudamericano del año pasado después a la selección sub-20 la dirigió en el mundial y está diputando este torneo preolímpico yo creo que llegaba con mucha presión y con muchas dudas Javier Mascherano a este preolímpico creo que parte de esas dudas pudieron ser aplacadas después del 2 a 0 frente a Perú ya se escuchaban muchas críticas sobre todo en redes sociales en el primer partido que Argentina empata agónicamente frente a Paraguay el 2 a 0 frente a Perú aplacó un poco estas críticas y este 5 a 0 me parece que termina de tranquilizar bastante los ánimos ahora Argentina va a tener el partido frente a Uruguay para hacer rotar creo yo al plantel y después va a encarar el cuadrangular final en donde por supuesto cada partido es determinante y la presión va a volver a estar pero aquí está bastante las aguas este 5 a 0 frente a La Roja en esta jornada número 4 del grupo B esto es todo gente como siempre les pido a quienes no estén suscriptos que se suscriban que ayudan muchísimo al canal gracias por el aguante de siempre y nos estamos reencontrando con todas las noticias del mundo River del fútbol sudamericano y del torneo preolímpico además de la parte histórica que tenemos en el canal en donde también saben que tenemos un componente bastante grande de historia del fútbol de River de la selección argentina y sudamericano saludos saludos